A esta hora de la tarde, amigos y amigas, saludamos a la doctora Liliana Sierra Chávez. Bienvenida a Debates. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes, Oscar. Me va muy bien. Muchas gracias por la invitación. Usted es muy amable por aceptar el dialogar con nosotros. Hasta hace pocos días, doctora Liliana Sierra Chávez, usted ejerció como secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Santiago de Cali. Pero en las últimas horas, usted está en otra dependencia. ¿Hacia dónde se trasladó? Sí, Oscar. Resulta que nuestra administración, por medio del Consejo de Cali, creó un nuevo organismo. Es decir, nuestra estructura administrativa tiene hoy una unidad administrativa especial de protección animal. Es un organismo autónomo, independiente, que tiene todas sus facultades. Y entonces, he sido nombrada por el señor alcalde como directora de este nuevo organismo. Y es aquí donde estoy ahora trabajando. Efectivamente, usted a partir de hoy es directora de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal. ¿De acuerdo? Así es, así es. Doctora, ¿y cuáles serán las funciones que cumplirán esa dependencia? Bueno, Oscar, el acuerdo que creó esta dependencia, pues establece todas las responsabilidades que esta tiene. Están básicamente divididas como en tres categorías. Una de ellas es todo lo relacionado con la educación y la pedagogía hacia el tema de la protección y el bienestar animal. Otra de ellas es toda la intención integral de la fauna doméstica. Todos los animales domésticos, llámese atención veterinaria o atención de otro tipo, albergue, etcétera. Y la otra está relacionada con todo lo que tiene que ver con los rescates, los operativos, la parte jurídica, la defensa de los animales. Entonces, en estas tres líneas, la Unidad Administrativa tiene la competencia para ejercer y para ejecutar planes, proyectos, programas que en últimas ayuden o contribuyan a un objetivo único, que es que podamos vivir en una ciudad que sea más respetuosa con los animales, que mantenga un equilibrio en esas relaciones entre los animales y los humanos con los mismos. Doctora, ¿dónde quedan las instalaciones? Bueno, quiero explicar una cosa importante. La Unidad de Protección Animal no es solamente el Centro de Bienestar Animal. Ella es un organismo que tiene a cargo unas infraestructuras. Son dos. Una es el Centro de Bienestar Animal y la otra es el Hogar de Paso de Animales Silvestres. Es decir, es la entidad que va a agrupar todas las acciones por los animales, sean domésticos o silvestres. Entonces, el Centro de Bienestar Animal es el edificio, la infraestructura que tenemos para atender los domésticos. Y este, que es el nuevo, el que todos estamos conociendo, el que está sonando mucho en nuestra ciudad, se ubica en la Avenida Guadalupe, yendo hacia los cementerios. Eso es Carrera 56. Entonces, es ahí donde vamos, desde ahí vamos a operar toda la unidad, pero, como les digo, desde ahí nos vamos a encargar de todos los animales. ¿Cuántas personas empezarán a laborar en esas oficinas? Ahora tenemos un grupo muy pequeño y es importante que la ciudadanía sepa que estamos en un proceso de transición que se va a demorar varias semanas. Tenemos un grupo de protección animal aproximadamente de seis personas que viene desde el DAGMA, pero estamos haciendo toda la transición para que todas las personas y los proyectos puedan ser contratados desde la unidad de protección animal. Vamos a ir contratando poco a poco. Estamos, digamos, tenemos un cronograma para ir llenando todos esos pasos y requisitos para poder desatar la contratación de esa dependencia, hasta que llegaremos inicialmente a tener unas 30 o 40 personas. 30 o 40 personas. ¿Qué funciones cumplirán esas 30 o 40 personas? Bueno, aquí vamos a tener unos equipos de profesionales de diversas áreas. Aquí el tema no es solo tener veterinarios. Empecemos porque la unidad tiene todo un área administrativa transversal. Entonces acá vamos a tener una dependencia, un área encargada de la contratación, de la defensa jurídica, de la planeación, de lo financiero. Vamos a tener, digamos, todo lo que implica la atención al usuario, la gestión documental, sí, todos esos temas. Entonces aquí profesionales, como más o menos lo ven, de todos los tipos. Y ya en la parte misional, como tal de la unidad, en la parte misional, vamos a tener entonces en esas tres áreas que les mencionaba anteriormente, en el área de los operativos y la defensa y el rescate, profesionales en derecho, más profesionales en derecho. En la parte de la atención a los animales, pues varios profesionales en medicina veterinaria, algunos especialistas, también auxiliares, etcétera. Tenemos personas que tienen que encargar de la farmacia, del almacén. Y en la parte educativa, pues personas asociadas al tema de la educación, las comunicaciones, para poder ir llevando ese mensaje que tenemos para los jóvenes, las niñas, los adolescentes, y para los adultos también de la protección de los animales. Entonces todo este equipo, como te contaba, pues es multidisciplinario y necesitamos profesionales de grandísimas calidades, y que quieran mucho trabajar porque este centro de bienestar animal y el hogar de paso de fauna, se trabaja 365 días del año y 24 horas. ¿En el gobierno caleño no existía esa dependencia, doctora Liliana Sierra? No, nunca habíamos tenido en nuestra ciudad una dependencia encargada exclusivamente de los temas relacionados con los animales. Nuestra ciudad está, digamos, muy rezagada en ese sentido. Sí, hay ciudades en Colombia que tienen centros o entidades de ese tipo desde hace 18, 16 años. Nosotros apenas lo vamos a tener, y por eso teníamos como tantos problemas, digamos, en atender las cuestiones de los animales, porque estaban dispersas algunas funciones muy pocas en distintas dependencias que no contaban con esas competencias. Entonces, al trascender sus competencias, pues las dependencias decían, no, esto no me corresponde a mí, yo no puedo hacer esta labor, no puedo hacer tal acción, no tengo presupuesto, mis proyectos no pueden ir encaminados a esos temas. Entonces, contar con esta, es decir, el centro de la ciudad de animales es muy importante, es una infraestructura que necesitamos, pero quiero hacer notar la importancia de tener la estructura administrativa. Eso es fundamental porque no podríamos operar bien estos dos espacios para los animales de no contar con esa estructura administrativa especialmente creada para ello. Cuando hablamos de animales domésticos, ¿estamos hablando solamente de atender solo perros y gatos? No, señor, los animales domésticos son todos aquellos, lo podríamos definir como todos aquellos que interactúan, conviven con los seres humanos para diferentes fines, ya sea por cuestiones de compañía, como los perros y los gatos, o por cuestiones, digamos, de trabajo, de producción, etc. Entonces, ahí tenemos los pequeños animales, que nos referimos a los perros, los gatos, pueden ser también los ratones, los conejos, ¿sí? Tenemos los medianos animales, que son, por ejemplo, los cerdos, las cabras, las ovejas, y tenemos los grandes animales, que los más comunes en nuestra ciudad, pues son los equinos, y algo de vacas también, pero son, esto es espectro, que es súper amplio. También las aves de corral, por ejemplo, las gallinas, y es importante hacer esa aclaración, y es que la protección de los animales no está únicamente sesgada a los perros y a los gatos. Los animales domésticos sufren, digamos, mucho también por las labores que los humanos les ponemos a hacer, y tenemos que atender más allá de los perros y los gatos. Doctora Liliana Sierra Chávez, nueva directora de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal, ¿cuáles serán los más importantes retos que usted asoma a partir de esos momentos? Oscar, es enorme el reto que tenemos, y el trabajo que vamos a hacer transversalmente en una ciudad de dos y medio millones de habitantes. Este no es un trabajo menor, el trabajo por los animales es un trabajo serio, basado en criterios técnicos y científicos, profesional, no es un trabajo de ternura, de tanito a los animalitos, las interacciones entre los humanos y los animales generan violencia, generan problemas de salud, generan problemas afectivos entre las familias, etc. Es una cuestión muy seria, y tenemos que articular cantidades de programas, desde los programas de adopción, de esterilizaciones masivas, de atención en los territorios, programas educativos, como cumplir con la ley en muchos otros sentidos. Vamos a tener también una inspección de protección animal, o sea, destinada exclusivamente a tener dos casos de maltrato animal. Entonces vamos a hacer también a través de ese inspector algo de justicia por los animales, hacer cumplir las leyes de protección animal. Entonces nuestro reto es poner a funcionar todo este engranaje, que es una cadena completa de la protección animal, donde hagamos inspección, vigilancia, también prevención, y pongamos a funcionar todo esto de manera perfecta para que los humanos y los animales tengamos una mejor ciudad para vivir y para convivir en paz. ¿Ustedes pueden sancionar, multar a las personas que maltraten a un animal en Cali? Esa es otra gran noticia y es que no solo se crea la unidad de protección animal, sino que se crea la inspección especializada en casos de maltrato animal y por primera vez en la historia de nuestra ciudad van a existir sanciones a quienes maltraten los animales. Este inspector, que cuenta con unas herramientas legales, como lo son el código de policía, como lo son las leyes de protección animal que hay en nuestro país, pues está facultado para ejercer esas acciones para investigar esos casos y poder sancionar a quienes maltratan a los animales. En nuestra ciudad, hasta el momento, no hemos tenido ni una sola sanción por maltrato animal. ¿Cuánto caso ha existido acá, digamos, policío, caso policío no penal, que esos son los que ha dado la fiscalía, ha pasado derecho, sin pena ni gloria, y no ha habido ninguna sanción para los maltratadores? Entonces, eso es algo que también queremos acabar, porque si no hay sanciones, pues la gente sigue comportándose de la misma manera. ¿Y de qué tipo sería esa sanción? Las sanciones que pueden ejercer los inspectores de policía, digamos, no son sanciones penales, ¿cierto? No puede mandar a una persona a la cárcel, privarles la libertad, capturarlo. Puede ejercer sanciones como multas, puede prohibir la tenencia de animales, puede sellar establecimientos, puede establecer, digamos, otro tipo de medidas también pedagógicas. Entonces, son acciones muy valiosas. Son acciones que nos sirven mucho para detener el maltrato. Si una persona está observando que un vecino o una vecina está maltratando a un animal, ¿a dónde se debe dirigir? ¿O qué ruta debe tomar? Por ahora y como ha sido hasta el momento, inicialmente a la policía ambiental, a la policía, recordemos que todos los policías, no solo la policía ambiental, están en el deber legal de atender los casos de maltrato animal. y es la unidad de protección animal a través de su centro de bienestar animal, en el caso de los domésticos, quien les presta el acompañamiento técnico para que ellos puedan hacer esas visitas, para que cuenten con un veterinario, para que puedan, digamos, desarrollar los casos. Y vamos a tener unas líneas un poco más adelante también para que la comunicación pueda ser por medio de la policía o por medio de nosotros. Doctora Liliana Sierra, ¿ustedes laborarán todo el tiempo desde las instalaciones de dimensión o ustedes van a estar recorriendo la ciudad viendo un perro callejero, un gato callejero, lo recogen y se lo llevan a sus instalaciones para recuperarlo? ¿Cómo será el procedimiento en ese caso? Sí, las, digamos, de estas personas que me preguntabas, ¿quién es el equipo? ¿Quiénes van a estar? Pues hay una parte del equipo que por supuesto está atendiendo el Centro de Inestad de Animal y está ahí permanentemente, pero creo yo que por lo menos la mitad de las personas que vamos a trabajar ahí tenemos que estar en territorio constantemente. Entonces muchos de nuestros programas son extramurales. Implica estar todo el tiempo en las diferentes comunas, sobre todo en las zonas donde hay mayor incidencia de violencia hacia los animales y tener programas como las esterilizaciones masivas que se llevan a cabo en las diferentes comunas, en las más pobres de nuestra ciudad, los programas, las brigadas de salud para los animales, los programas pedagógicos. Entonces el componente territorial de nuestra acción pues es total, es total, los operativos son todo el tiempo en la calle, las personas que trabajan en esta área están todo el tiempo en territorio acompañada de las autoridades. Entonces vamos a estar digamos tratando de permear la ciudad en este sentido. ¿Es posible saber cuántos perros, cuántos gatos hay en la ciudad de Cali? Tenemos unos conteos que se han hecho unos muestreos que nos indican un poco cuáles podrían ser ese número de animales en nuestra ciudad. Son ya, ya tienen algunos años, son estudios que hay que actualizar, pero estamos hablando de que entre perros y gatos, que es lo que se cuenta, podríamos hablar de cerca de 300 mil, 300 mil animales entre perros y gatos, de los cuales pues hay deambulantes una buena cantidad de ellos o semideambulantes y ahí recordemos que hay muchas otras especies, por ejemplo, nunca hemos cuantificado cuántos equinos puede tener nuestra ciudad, eso es un tema muy importante. Entonces, esos trabajos de investigación también los vamos a hacer, tenemos también en nuestra área educativa tenemos ahí un pedacito para hacer investigación, investigaciones que son importantes. para obtener conocimiento del tema de la fauna que evita nuestra ciudad. Qué interesante el reto, doctora Liliana Sierra. Ustedes van a tener presupuesto propio anualmente, ¿cuánto le costaría? ¿De dónde saldrían los recursos económicos? Sí, la unidad, como te comentaba, es autónoma, es autónoma administrativa y financieramente. ¿Eso qué quiere decir? Que puede tener un rubro en el presupuesto general de rentas y gastos del municipio que lo puede ejecutar autónomamente, que puede contratar autónomamente, eso lo hace eficiente, por supuesto, a no tener que pasar a través de otra entidad y va a tener un presupuesto que tiene que estar asignado como a cualquier secretaría o departamento de nuestra administración. Relacional a eso, los planes general eventualmente empiece a generar también unos recursos, ¿cierto? Por supuesto, no ser autosostenible, probablemente nunca, porque es un tema también que el Estado debe atender, pero sí generará algo de recursos a raíz de la venta de productos y servicios que pueda generar hacia la ciudadanía. Entonces, si planeamos dentro de unas semanas, unos meses, ya tener lista una resolución y todo el mecanismo de cómo podría hacer esa facturación, que no es un detalle menor administrativamente, es un detalle complejo, para poder ofrecerle a los ciudadanos todos los servicios del Centro de Bienestar Animal y que ciudadanos de cualquier nivel socioeconómico, de manera diferencial, pues puedan acceder a ellos. Claro, lo que ustedes nos cuentan es que ustedes también van a ofrecer, van a vender servicios. Exactamente, a vender servicios y a recaudar pues unos recursos a partir de hecho. Perfecto. Doctora Liliana Sierra Chávez, directora de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal, nuevo Centro de Bienestar Animal. Felicitaciones por este reto que asume. Reitérenos, ¿dónde van a quedar ubicadas las instalaciones y cuáles son las principales funciones a cumplir? Muchas gracias, Oscar. Bueno, el Centro de Bienestar Animal está ubicado en la Avenida Guadalupe 56, Carrera 56, Número 7 Oeste 455, esa es la dirección. Allá van a estar todos los servicios a la comunidad en cuanto a lo veterinario, la medicina veterinaria, porque recordemos que en la parte de los animales silvestres, pues ahí no se tiene acceso al público porque los animales silvestres no deben interactuar con nosotros, los seres humanos. Los servicios que vamos a prestar desde allá a la comunidad están relacionados estrictamente pues con lo veterinario, digamos, a lo que pueden acceder y son servicios de consulta general, consulta especializada, cirugía general especializada, toda la parte de imágenes, rayos X, ecografías, laboratorio clínico, ¿sí? Todo lo diagnóstico, eso lo vamos a tener y para la ciudadanía general pues estamos empezando todo este servicio pues que no, por supuesto, no tiene ningún costo de atender esas quejas, revisar todas las denuncias que hay por maltrato, hacer toda esta pedagogía en los colegios, las jornadas, las brigadas de salud que vamos a hacer en todos los rincones de nuestra ciudad. Qué bien. Doctora Liliana Sierra Chávez, muchos éxitos y hasta otra oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad, Oscar, y los esperamos por allá para que conozcan el Centro de Bienestar Animal. Un abrazo muy grande. Amigos y amigas, no se retiren. En segundo volvemos con mucho más en Debates.